La Junta Promotora, provisoria, que quiere postular a la Ciudad de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española 2028. ¡Qué bueno! Falta, si hablábamos que falta para el 23, mirá si falta para el 28, pero bueno, se están organizando. Sí, sí, fíjate que... Me parece muy bien. Hasta hace... Y ojalá sea La Plata. Ojalá, sí, sí. Hubo una reunión, viste, con el vicecónsul de España, Christian Foyt, y bueno, y una de las personas que estuvo allí presente fue Hugo Márcico, que lo conocés, ya un par de veces lo hemos entrevistado, él es periodista, investigador, historiador, un difusor cultural de nuestra... Divulgador, perdón, divulgador cultural de nuestra ciudad. Y él es vicepresidente del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Justamente Hugo Márcico está en línea, y le vamos a dar la bienvenida. Estamos aquí con Marisa Raydan y Daniel Veloso. Te saludamos, Hugo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Marisa y Daniel. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Vos todo bien, Hugo? Bien, todo bien. Disfrutando de esta primaverita. Sí, señor, sí, señor. Mirá, te mando saludos Guillermo Escudero, recién estuvo acá con nosotros en el estudio. Ah, muy bien. Sí, qué bien. Así que bueno, ya nos estuvo contando que quiere ser intendente de La Plata, así que no estamos contando ningún secreto, ¿eh? No, bárbaro, bárbaro. Bueno, Hugo, bueno, viste que decíamos que fuiste uno de los que participó de esta reunión. ¿Podrá ser La Plata? Bueno, si vos querés, yo te pongo un poco en contexto de cómo fue todo esto. A ver, por favor. Porque en realidad, creo que en algún momento a lo mejor lo charlamos con usted, pero en medio de pasada. Pero esto arrancó el año pasado, cuando el círculo cumplió 113 años, en junio pasado del 2021, que nos contactaron gente de Cádiz en España, con idea de la asociación de prensa, concretamente de Cádiz, que son periodistas de allá, que estaban impulsando a Cádiz para que en el 2025 sea la sede del Congreso de la Lengua Española. Porque se hace cada tres años, una vez en América y una vez en España. Entonces, este año iba a ser en Arequipa, en Perú, pero se postergó por las cuestiones políticas del país y va a ser el año que viene. Pero bueno, Cádiz aspiraba a ser el 2025. Y nos pidieron la adhesión del círculo de periodistas, que se la dimos, obviamente. Y entonces, allí yo propuse, en el círculo nuestro, que por qué no La Plata, digamos, para el siguiente, ¿no? Claro. Y lo hablé con, bueno, en el círculo primero, después lo hablamos con entidades, con todas estas entidades representativas, la Universidad de La Plata, Colegio de Abogados de La Plata, la Federación de Instituciones de La Plata. También, bueno, está Sade, que es la Sociedad de Escritores a nivel nacional de La Plata. Y ahora nos reunimos con el vicecónsul. Bueno, pero pasó un hecho, o sea, arrancó el año pasado, que nosotros lo planteamos, y este año, en el mes de mayo, hubo un encuentro de abogados iberoamericanos en Madrid, y allí va a estar la gente de la Real Academia Española. Y pudimos ingresar una nota diciendo la aspiración de que La Plata sea, bueno, y así que estamos dando como pasos, después constituimos una junta provisoria, porque esto, nosotros en Cádiz, por ejemplo, lo va a hacer, lo está haciendo las adhesiones, no está juntando la asociación de prensa. Nosotros no queremos, digamos, monopolizar el tema del círculo periodista, al contrario, creemos que tiene que ser una cuestión de estado de la ciudad, que tienen que estar todas las instituciones de la ciudad, ser transversales, abiertos, y bueno, y remar este tema, ¿no? Bien. Hugo, ¿qué importancia, obviamente uno ya la descarta, no?, pero ¿qué importancia puede tener para que un congreso de estas características se lleve a cabo en la Ciudad de La Plata? Bueno, nosotros, primero, tenemos varios elementos importantes, ¿no? Primero, que somos la capital de la provincia más importante de la Argentina. Segundo, que somos una ciudad de la ciencia, de la cultura, de la educación, por nuestras universidades, y que tenemos toda la infraestructura, porque si uno mira, nosotros para hacer las salas para los debates, tenemos el pasaje de Ardor Rocha, el Coliseo, digamos, el Teatro Argentino, o sea, hay un montón de infraestructura como para poder hacerlos, desarrollar el congreso, digamos. Y después, últimamente, hemos logrado el tema de la hotelería, que era una deuda que tenía por ahí la ciudad para este tipo de eventos, y ahora, últimamente, en los últimos años, hemos logrado la construcción de varios hoteles importantes, la gastronomía ha mejorado muchísimo en la ciudad, o sea, que tenemos como todos los elementos como para poder ser. Y después, sí, contame, contame. Y salones de conferencias también, hay muchos, muchos auditorios. Absolutamente, cuando, digamos, cuando se van desarrollando después las charlas y los encuentros, tenemos, sí, toda la infraestructura. Por eso es que estamos en supercondiciones de poder ser la plata como sede del Congreso de la Lengua Española. Y falta mucho, sí, falta mucho, pero el tema es que estas cosas requieren un tiempo, ¿no? Sobre todo... Un tiempo y una planificación. Exactamente. Sobre todo que nosotros vamos, quizás, a competir con otras ciudades. Claro. ¿Sabés cuáles pueden ser? No, no, todavía no. De Argentina todavía la única, hasta el momento, es la plata. La plata de Argentina ya es un elemento importante, porque ya es como que ganamos el primer paso, digamos, ¿no? Y porque ya, es más, metimos esa nota como diciéndoles a la gente de la Real Academia Española que tenemos la voluntad de organizar el evento. Porque también... No todas. Exactamente, no todas las ciudades tienen esa idea, digamos. Y después veremos de América también cuál... ¿Cuál se apuntó? Si surge alguna, claro, o no, no lo sabemos. Claro. Hugo, ¿quiénes participan de un Congreso Internacional? ¿Quiénes son las personas que...? Bueno, yo te cuento. Sí. Primero que somos en todo el mundo 580 millones de hispanoparlantes. O sea que imagínate, digamos, el público de todas las nacionalidades que viene, y en general los que vienen son intelectuales, escritores, periodistas, pero también de otras profesiones, ¿no? De cualquier profesión, porque también hay literatura. Ahora, por ejemplo, yo te he hablado de este Congreso de Abogados de Liberoamérica. Ellos fueron a hablar sobre un compendio de literatura relacionada al derecho, digamos. O sea que cada profesión también, de alguna manera, está ligado al tema del idioma también, ¿no? Ajá. Así que un poco es eso. Claro. Y nivel, qué sé yo, en el último vino, vamos, se hizo acá en Argentina, se hizo en dos ciudades, en Córdoba y en Rosario. Claro. Vinieron Vargas Llosa, es decir, incluso hasta estuvo José Saramago, me acuerdo, en el de Rosario. Exactamente, José Saramago, en Rosario. Después, bueno, ahí en Rosario, pobre ya, no sé si yo, en Nero Fontana Rosa. Bueno, de Argentina van casi todos los intelectuales. Fue el famoso discurso de Fontana Rosa, ¿no? Sobre las palabras malas, las malas palabras. Qué hermoso. Claro, fue brillante. Exactamente. Brillante. Pero, ¿en eso hay ponencias, hay discusiones en ese tipo de congresos? Mirá, en ese congreso se va analizando siempre la evolución del idioma y de la lengua, ¿no? Y ahí tienen elementos después, bueno, esto lo organiza la Real Academia Española, el Instituto Cervantes y la Asociación de Lenguas Españolas, digamos. Entonces, son tres instituciones organizadas que son españolas. Entonces, ellos van de cada congreso tomando nota de lo que se debate en el congreso y cómo va evolucionando la lengua, ¿no? Uh, me imagino, ya me imagino el debate que va a ser el tema de lo que... Acá es de mucho debate en la Argentina, ¿no? Como es el lenguaje inclusivo, me imagino que eso... Sí, todo eso va a estar incorporado ya. Por eso, ¿viste? Claro, vos imaginate una cosa. Imaginate de acá a seis, siete años cómo va a evolucionar el tema del idioma, el idioma español, digamos, que es el mayoritario nuestro de Argentina y los países de América Latina. Y así que imaginemos que todo eso va a estar incluido. Pero nosotros queremos separar las cosas, ¿viste? Seguro. Porque, bueno, ¿viste que el otro día hubo, no sé, algunos comentarios, desde la política, sobre el tema del lenguaje, eso, pero nosotros queremos separar. Una cosa es la organización del congreso en sí mismo y otra cosa es lo que se debata después en el congreso. Exacto, claro. Digamos, nosotros apuntamos a rejerarquizar a la ciudad de La Plata trayendo uno de los congresos internacionales más importantes del mundo, porque, digamos, un congreso que abarca 580 millones de ciudadanos que hablan el mismo idioma, digamos. Entonces, a partir de ahí, le vamos a dar una visibilidad más internacional a la ciudad como capital de la provincia de Buenos Aires y estamos convencidos que tenemos. Y después, todas las ponencias que querramos tener, hagámoslas dentro del congreso cuando se haga, digamos. No, no entrar en el debate de nosotros en esa discusión. Hugo, ¿cuándo vamos a saber específicamente esto? ¿Cuándo se define esto recién cuando se haga en Cádiz? Bueno, claro, exactamente. Porque el tema es así. Ahora en Arequipa, que va a ser en marzo del año que viene, se define, cuando termina el congreso de Arequipa, se define el lugar en España que va a ser. El que tiene todos los números es Cádiz, porque, digamos, son los que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, además están tan cerca, han conseguido adhesiones de todo el mundo. Y ellos se han comprometido, digamos, a que nosotros vayamos presentando, vamos a ir presentando documentación y demás, y la ponencia de por qué la plata y demás. Y se define en Cádiz. Lo del 20-28 se define ahí en Cádiz. Y ahí veremos las ciudades que van a estar. Pero nosotros aspiramos a lo siguiente, mirá. Este año la ciudad cumple 140 años. Entonces, la idea que teníamos con la Junta Promotora Provisoria es llegar al 140 aniversario, el 19 de noviembre, hacer una actividad, el mismo 19 de noviembre, o en la semana previa al 19 de noviembre, lanzando concretamente la propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Ya está trabajando una comisión redactora del documento, pues, hay que presentar un documento de por qué la plata. ¿Viste? ¿No entendés? ¿Por qué la ciudad de la plata, digamos? Entonces, ahí vamos a degranar toda nuestra fundamentación de por qué en la plata, y se va a armar un gran consejo de instituciones, digamos, y de personalidades, y la idea es hacer un gran acto en un lugar que todavía no se ha definido, pero que podría ser el codiceo de José Fernando Rocha, es decir, un lugar grande, y convocando a todas las instituciones y a toda la ciudadanía. Muy bien, muy bien. Y, por otro lado, estamos juntando en las instituciones de la ciudad adhesiones, adhesiones escritas para que se postule la plata para el Congreso de la Lengua Española. Muy bien. Contá con nosotros, Hugo, con esa adhesión. Muy bien. Contá con este programa. Genial. Sí, todas las novedades que surjan e iniciativas que vayan realizando, contá con nosotros, que con nosotros, con mucho gusto, las vamos a ir difundiendo, ¿sabés? Buenísimo, buenísimo. Les agradezco muchísimo. No, al contrario, y sabés que, bueno, apoyamos, nos encantaría, nos encantaría poder que se logre esto, ¿eh? Bueno, bueno, te agradezco mucho, Daniel. Bueno. Mariana. Estamos en contacto, Hugo. Cómo no, con todo gusto. Dale, y cuando gustes andar por acá, sabés que serás bienvenido y va a ser un placer que cuentes acá con nosotros en el estudio y que pases a charlar un ratito sobre algunas novedades. Buenísimo. Buenísimo, Daniel. Bueno, Hugo, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Mariana, también. Chao. Marisa. Ah, Marisa. Desde hoy te digo Mariana. Cambiaste la lengua. Perdón, Marisa. No, todo bien. Me dice Mariana. Un abrazo, Hugo. Chao, también fue. Chao, chao. Bien, fue Hugo Márcico, él es vicepresidente del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias.